La tecnología blockchain está facilitando la inversión de activos tangibles y reales como el oro a través de la tokenización. Discutiremos sobre las posibilidades de la tecnología blockchain, las diferencias entre las criptomonedas y los tokens digitales y cómo la tokenización respaldada por oro abre nuevas oportunidades para la inversión en materias primas. Vamos a profundizar en el impacto de estas nuevas tecnologías en el sector y sus posibles futuros desarrollos, ofreciendo una visión integral sobre el dinámico mundo de la inversión digital en activos tangibles. Si quieres saber cómo es el futuro de la inversión en materias primas, no te puedes perder este episodio. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión. Hoy haremos otro capítulo de Maneras de invertir en materias primas, esta vez una de una manera especial, una manera que cuando pensaba esta serie de capítulos ni tan solo se me había pasado por la cabeza. Es más, esta entrevista se me ocurrió cuando vi una entrevista que hizo a nuestro invitado Pablo Agnese en el podcast de B-Finance de la Escuela de Finanzas del IFF, del Instituto de Estudios Financés. Y hoy vamos a hablar con Francisco Leitón, director de producto de Aurus, sobre la inversión en materias primas mediante la tokenización usando la tecnología blockchain. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola Amadeu, muy bien por acá, un placer estar aquí contigo y ser parte de este podcast. Perfecto, primero agradecerte que tengas el tiempo de estar con nosotros y podernos contar un poco de este tipo de inversión. Bueno, este podcast, el charlando de minas, está dedicado a la inversión minera y inversión en materias primas y es probable, poco, pero es probable que nuestros oyentes no sepan nada de cripto, no sepan nada de blockchain, por lo menos no lo podemos asumir. Así que lo que haremos es empezar por algunas preguntas básicas más generales. Te pediré probablemente usar un vocabulario general, ya no, para que todo el mundo pueda entender esos conceptos y luego iremos yendo a más específicos y entrando ya en la tecnología de tokenización. ¿Qué te parece? Me parece. Perfecto. ¿Podrías explicarnos entonces, de una forma fácil, qué es la tecnología blockchain y cómo funciona? Claro, en palabras muy simples, porque en general siempre vemos que en el mercado y las personas cuando nos explican qué es blockchain o cómo funciona, tiende a ser un poco complejo. La manera en la que yo la veo, sin mayor complicación, es que la blockchain o la cadena de bloques es simplemente una base de datos. También conocido como un libro de contabilidad digital, que nos permite realizar diferentes cosas, entre ellas, uno, la transferencia de valor digital. Este valor digital lo conocemos como criptomonedas. La gracia es que se puede hacer con costes bajísimos. En segundo lugar, permite registrar todas las transacciones que van ocurriendo con estos valores digitales, haciéndola muy transparente y segura. Y por último, todos los usuarios que usamos la blockchain podemos acceder y hacer seguimiento a todas esas transacciones que ocurren en la blockchain. Nuevamente, es una forma de base de datos o de libro de contabilidad digital sumamente accesible al público, abierta y transparente. Lo maravilloso es que en lugar de tener esta base de datos controlada y supervisada por una sola entidad, como en general estamos acostumbrados con nuestros bancos, ¿verdad? Incluso cuando operamos dentro de una compañía. Es que en el caso de la blockchain, esta base de datos es compartida, está distribuida y se verifica por una cantidad enorme de ordenadores que están distribuidos alrededor del mundo y que lo hacen de forma simultánea. De manera segura, estricta y también automatizada. Entonces, ya no dependemos de un ser humano o de un grupo de seres que estén ahí validando que las transacciones entre una persona y otra sean verídicas o no. Todo esto lo hacemos utilizando ya la capacidad de estos ordenadores. Entonces, toda esa información se registra en la blockchain o en la base de datos y no se puede modificar. Tiene esa característica de que es inmutable. Claro, pero entiendo que la blockchain, digamos, es un nombre general, ¿no? Cada una de las diferentes tecnologías es una blockchain diferente, es un libro de datos diferente, ¿verdad? Claro, hay diferentes tipos de blockchain, por así decir, pero todos se basan dentro de los mismos principios. En general, nosotros estamos acostumbrados a la blockchain que se utiliza para la producción o generación, emisión de criptomonedas. Esa es en la que hoy todos estamos ya más acostumbrados a utilizar y a escuchar en las conversaciones cotidianas. ¿Y cómo se relacionan, digamos, las cripto con la tecnología blockchain? Claro, muy buena pregunta. La tecnología blockchain es la base o es la tecnología que le da la vida a las criptomonedas, ¿verdad? Esta actúa como un libro de contabilidad digital, como mencionamos anteriormente, que está distribuido y que registra de manera segura todas las transacciones que van ocurriendo con una determinada criptomoneda. La tecnología blockchain proporciona esta base para la emisión, la transferencia segura y la verificación de las criptomonedas, permitiendo que se puedan hacer transacciones de manera confiable y que van quedando registradas. Todo esto mientras se elimina la necesidad de una autoridad central para validarlas. Entonces, cada vez que se crea, digamos, o se genera una criptomoneda nueva, ¿no? O un, digamos, un nuevo bitcoin o lo que fuera que ha reflejado en esta blockchain, que es la base de datos del mismo, igual que todas las transacciones que se hacen. Y puede ser que diferentes criptomonedas, pues, evidentemente, tendrán diferentes bases de datos o hay algunas, ¿no? Que entiendo que debe ser un poco por aquí, si caso luego entramos en detalle, cuando decían que se utiliza la misma tecnología que el Ethereum, o están referenciadas un poco al Ethereum, es porque deben usar el mismo blockchain o la misma tecnología que las otras, ¿no? Correcto. Entonces, ahí vamos a ir viendo un poquito más adelante en este podcast la diferencia también entre una criptomoneda y un token, ¿verdad? Porque, a modo de ejemplo, vamos a ir viendo que exactamente hay diferentes blockchains que ofrecen diferentes casos de uso y diferentes facilidades de programar cosas encima de esa blockchain, ¿verdad? Que operan, de cierta manera, como un software, donde uno puede armar aplicaciones encima de ellas. Tenemos, por así decir hoy, la red blockchain de Bitcoin. En general, la red blockchain de Bitcoin, cuando uno la menciona, se utiliza con B mayúscula. Cuando escribimos Bitcoin con B mayúscula, nos referimos a la red, al software detrás de la criptomoneda Bitcoin, o BTC, que se escribe con B minúscula. Un poco para que cuando uno lea ahí online, entender la diferencia. Y con Ethereum... Sí, yo no lo sabía, por empezar. Claro. Esa es una de las cosas a entender de la diferencia entre la red, dónde está la criptomoneda, y cuál es la criptomoneda que opera sobre esa red. Entonces, con ese ejemplo de Bitcoin, uno también lo puede entender bastante. Lo mismo ocurre con Ethereum e Ether, ¿verdad? Ethereum es la red, Ether es la criptomoneda nativa de esa red. Entonces, podríamos entender que, digamos, Ethereum es la base de datos y el Ether es, digamos, el token que se genera o la criptomoneda que se genera sobre esa base de datos. Correcto. Ether es, por así decir, el gas o el petróleo que permite que ese ciudad o ese ecosistema Ethereum pueda operar. Muy bien. Y, ¿qué significa? Porque estábamos hablando, ¿no?, que Aureus se dedica a la tokenización, ¿no? Entonces, ¿qué significa una tokenización en un contexto de blockchain y también en el contexto de cripto, digamos? Sí. La tokenización se refiere al proceso de representar activos físicos o digitales en una red de blockchain y al tokenizar, el valor económico y los derechos sobre ese activo se representan mediante tokens digitales. Y como ejemplo, en el caso del token de oro que generamos con la tecnología de Aureus, el token se llama T-Gold, cada token representa un gramo del oro físico subyacente. Entonces, ese es un poco el ejemplo de cómo se generan estos tokens y lo que representan una vez que ocurre el proceso de tokenización. Eso me recuerda ahora un poco cuando hubo ese auge de los NTFs, ¿no? Que todo el mundo compraba NTFs. ¿Un NTF también era un token o no? ¿O era ya una otra entidad? Claro. Muy buena pregunta. Y existen diferentes tipos o categorías de tokens hoy en el mercado, ¿verdad? Ajá. Igual como hay diferentes clasificaciones para el oro o para los metales preciosos. Entonces, tenemos el token ERC-20 que opera en la red de Ethereum, que es un token fungible. Entonces, esa es la clasificación de token que utilizamos nosotros para generar los tokens de Gold, de Silver y de Platinum, respaldados uno por oro, otro por plata y otro por Platinum, que son de carácter fungible. Los NFTs son no fungibles, lo cual implica que cada NFT tiene unas particularidades o características muy específicas. Entonces, los NFTs, por ejemplo, es una categoría de token que se utilizaría, por ejemplo, para tokenizar un diamante, ya que los diamantes no son, por así decir, fungibles, ¿verdad? No todos los diamantes son iguales. No se usan, quieres decir, ¿no? Exacto. O no se gastan. Pero bueno, aquí tendrías el oro, sí que se puede llegar a usar, pero su, digamos, mayormente no deja de ser reserva de valor, ¿no? Y por eso, digamos, estáis usando esto. ¿Por qué el oro se considera un fungible y en cambio el diamante no? Claro, el oro lo consideramos fungible porque el oro a nivel mundial, ¿verdad? Tiene un valor, tiene casi los mismos casos de usos y ha operado en tiempos pasados como moneda de intercambio, unidad de cuenta, ¿verdad? Y reserva de valor. ¿Esto lo decidís vosotros o hay un ente que lo decide? Digamos, ¿vosotros hubieseis podido decidir tokenizar oro como no fungible y trabajar en otra red o no? Se podría operar con un formato no fungible, por ejemplo, con ciertas monedas, ¿verdad? De colección, que cada uno tiene sus particularidades, ¿verdad? O características específicas. Pero al tokenizar barras, ¿verdad? Lingotes, utilizamos un formato en general de un kilogramo que vienen certificadas por la London Bullion Market Association. Entonces usamos ese estándar, utilizamos un mismo estándar para la generación de todos los tokens. Entonces, un token T-gold o un token respaldado por un gramo es equivalente a cualquier otro token de un gramo generado por el ecosistema de August, ¿verdad? Tienen todas las características y propiedades son iguales. Y entonces eso es lo que lo hace fungible. Muy similar, ¿verdad? A intercambiar un lingote por otro de las mismas características en el mercado físico del oro, ¿verdad? Pero realmente no veo tanta diferencia, digamos. En el caso de la plata, puede que sí, y otros metales más industriales, evidentemente, si fuera el caso, sí. Pero, digamos, oro y diamantes, digamos, no lo veo tan diferente, digamos, en que ambos al final se consideran como una reserva de valor, se consideran como algo en el que tú guardas, ¿no? Y se debe conservar el valor del activo con la inflación. Por lo tanto, entiendo de alguna forma que al final se ha decidido así y simplemente es una, entiendo una decisión de considerarlo como fungible, pero, bueno, me es un poco más complicado. Exacto. Un poco para lo último, pero ocurre de que, yo no soy un experto en diamantes, pero los diamantes, ¿verdad? Tienen el proceso para llevarlos al mercado, ¿verdad? Hay demasiadas diferencias entre un diamante y otro versus el oro, ¿verdad? Si es que operamos bajo un mismo estándar. Vale, vale. Entonces, entiendo un poco por dónde vas. Es de que cada diamante, digamos, es único y tú no podrías de alguna forma generalizar, ¿no? Como tokenización de diamantes, sino que deberías generar un token individual porque cada uno, digamos, de los diamantes tiene unas características diferentes y sería mucho más complicado y por eso lo consideras no fungible. ¿Podría ser un poco por aquí? Exactamente. Vale, vale. Ahora me ha quedado claro. Bueno, perfecto. Más allá de las cripto, ¿no? ¿En qué otros campos se está utilizando hoy la tecnología blockchain? Uy, esa es una muy buena pregunta. La tecnología blockchain hoy se está utilizando en varios sectores, principalmente el que conocemos todos es en el sector de las finanzas. La tecnología blockchain se está utilizando por bancos y por diferentes integridades financieras para mejorar el sistema de remesas, ¿verdad? Para pagos internacionales. Se utiliza también en los mercados de valores descentralizados. Hoy ya estamos un poquito enterados de lo que va a ser la Unión Europea, ¿verdad? Con la generación de un CBDC o un euro digital. Vemos compañías como Strike, que es de un evangelizador de Bitcoin que se llama Jack Mallers, que está utilizando la red de Bitcoin para facilitar todo el tipo de remesas y de pagos internacionales usando la red de Bitcoin en África y en países de Latinoamérica para que la gente pueda enviar dinero a unos costes bajísimos de un país a otro. Tenemos la compañía Ripple, ¿verdad? Que está utilizando la tecnología blockchain para que también bancos que no están muy bien adentrados en este mundo puedan facilitar envíos internacionales de dinero a costos mucho más bajos. Hay un acuerdo que hicieron con Santander hace mucho tiempo. Y también tenemos otro banco como JP Morgan que sacó su propia criptomoneda para facilitar los envíos a menores costes y con mayor velocidad y de manera más automatizada. Por otro lado, tenemos el sector de supply chain o de la cadena de suministro. De la tecnología, al operar como base de datos para registrar eventos y transacciones, permite ser utilizada para rastrear productos a través de la cadena de valor, hacer gestión de inventario y de esta forma prevenir todo tipo de falsificaciones y fraudes. Compañías como Walmart y gigantes logísticos como Mars están usando ya la tecnología para administrar parte de su supply chain. Por otro lado, se está utilizando la identidad digital que probablemente también lo vamos a ver en Europa y en el mundo para la tecnología de suporte. En el área de la salud, en el área de la energía. Y aquí sí puedo hacer un punto muy importante es que al utilizar la tecnología blockchain, muchos dicen que sí, es maravilloso porque es inmutable y todo se registra y es transparente, pero ocurre que efectivamente es una tecnología maravillosa para todo este tipo de registro, envío y almacenamiento de información. Pero es muy importante saber que esta tecnología está siendo utilizada por humanos, ¿verdad? Y cuando hay un humano de por medio, siempre se puede prestar para una intervención. Entonces, cuando se utiliza blockchain con activos reales, hay que tratar de intentar de que la parte donde interviene el humano también sea la mayor auditada posible y para eso están entrando nuevas tecnologías como Internet of Things, ¿verdad? Que puedan validar que efectivamente la persona que está cargando el paquete en FedEx nunca lo abrió ni lo alteró, cosa que sí se podría manipular de alguna forma si se registrara en la blockchain por aquella persona. Entonces, hay una serie de procesos que deben ir detrás cuando se implementa una tecnología blockchain en una compañía o en una industria. No, no, creo que es, digamos, un gran salto, sobre todo en todo el trato de información, ¿no? Y todo lo que se puede llegar a hacer a la hora de asegurar, ¿no? O auditar que esa información esté de la forma, ¿no? Y todo lo que veremos en el futuro. Has hablado de temas muy interesantes como es el euro digital, como es el certificado de ciudadanía europeo, ¿no? Digital, que también están a punto de sacar. Y que veremos un gran cambio, digamos, en todos estos aspectos en los próximos años y todo gracias, de alguna forma, a la tecnología blockchain. Y que si no fuera por esa tecnología, esas implementaciones que requieren, pues, una transferencia de datos y, digamos, una base de datos enorme, no podrían ser capaces de usarse, ¿no? Correcto. Efectivamente. Perfecto. Creo que hemos tocado, ¿no? Las ventajas sobre la tecnología blockchain en muchas industrias, como lo ves en el futuro, otras aplicaciones aparte de las cripto. Ahora, vamos a empezar un poco a bajar a las materias primas, ¿no? Y el oro. Y, ¿me podrías decir cómo está impactando la tecnología blockchain en el sector de las materias primas? Claro. La tecnología blockchain está transformando, impactando el sector de las materias primas de diversas formas. Primero, ofreciendo trazabilidad desde la mina hasta la venta de la materia prima, ya que, como veíamos antes, permite un seguimiento más preciso del origen y la propiedad de estas materias primas a lo largo de la cadena de suministro, desde la extracción hasta el consumidor final. Así podemos ayudar a combatir la falsificación y contrabando, proporcionando un registro inmutable de todas las transacciones y eventos que van ocurriendo. Esto es algo, para dar un ejemplo, siempre es bueno, por si alguien quiere buscar en línea, es algo que está haciendo la compañía Accedras, junto con el World Gold Council, con una solución de supply chain para asegurar y obtener registros de todo lo que ocurre en la cadena de valor y con la proveniencia del oro. Por otro lado, la tokenización de metales y reservas subterráneas está ocurriendo y va a ayudar a evitar la explotación y la contaminación de tierras fértiles al permitir emitir tokens que representen oro o materia prima no explotada y así venderse en mercados primarios y secundarios, mientras se utiliza aquel terreno para otro fin que genere mayores beneficios tanto para los dueños y también generen menos impactos negativos para la comunidad. Vemos que la tokenización y en particular los tokens respaldados por metales van facilitando la creación de mercados más eficientes, ya que permiten transacciones directas entre las partes, reducen la dependencia de intermediarios, y vamos viendo que, además, como vamos a discutir un poquito más adelante probablemente, va a permitir tener un ambiente más sustentable para la explotación de las materias primas. Lo que has dicho, y mirando un poco con el ejemplo de la base de datos, me he acordado de dos o tres cosas que realmente son muy importantes y que puede haber ese uso. Por ejemplo, materias primas como por ejemplo el cobalto, que se hacen en el Congo y que muchas veces la, digamos, cómo se extraen es más o menos cuestionable, o que hay, digamos, explotación infantil. Pues evidentemente con una tecnología blockchain será muy fácil de trazar de dónde viene ese cobalto y con qué compañía las ha sacado y cómo las ha sacado. De la misma manera, el hecho de rastrear, ¿no? Ahora estamos en un periodo donde, por ejemplo, no queríamos comprar materias primas que vinieran de Rusia, pero en cambio lo que se está haciendo es Rusia las vende a la India y entonces Occidente las compra a India y nosotros decimos que nosotros las compramos de India, pero de esta forma tendrás una trazabilidad completa de dónde viene la materia prima que estás comprando y de alguna forma no habrá la posibilidad de que otras empresas, de que países evitan sanciones. O en Europa se quiere establecer todo lo de las baterías verdes, ¿no? De que los metales que hayan dentro de esas baterías de coche eléctrico pues tengan una minería responsable, una minería generada a través de energías renovables y tecnologías como blockchain pues evidentemente van a permitir, digamos, toda esta trazabilidad, ¿no? Correcto. Y perdona, pero es muy bueno el punto que tú haces y yo espero que en algún futuro no tan lejano las entidades reguladoras, ¿verdad? Tomen un paso adelante y empiecen a poner un poco más de presión sobre las mineras y también sobre las afinadoras o refinerías de metales preciosos para integrar este tipo de tecnologías y así permitir acceso a entidades externas para ver cómo están funcionando estos procesos de extracción, de refinado, acuñado, etcétera, de metales preciosos. ¿Verdad? Vamos viendo que cada vez nos importa más, en especial a las nuevas generaciones, de dónde proviene lo que estamos comprando y cuál es el impacto que está teniendo en el medio ambiente. Entonces, de ahí, de cierta forma, ojalá el regulador también juegue un papel importante en la transparencia y en mejorar este tipo de procesos utilizando, por ejemplo, la tecnología blockchain para que se pueda ser factible. y digamos, si entramos en el mundo de la inversión, ¿cómo el blockchain está transformando, digamos, la inversión en materias primas? Sí, la verdad es que la tecnología blockchain está revolucionando muy fuerte el comercio y la inversión en materias primas de diversas maneras. obviamente, ya que el mercado todavía no ha madurado lo suficiente, lo más esencial que opera hoy es el oro y luego quizás la plata como materia prima o commodity en este mundo digital o en el mercado de las criptomonedas, pero la tokenización de metal es precioso, hemos visto que permite operar y comercializar con tokens respaldados por estos activos en múltiples mercados que son mercados globales, ya sea exchanges o plataformas de intercambio de criptomonedas, yo creo que el concepto que la mayoría de los que están escuchando están familiarizados, o plataformas también descentralizadas que se conoce como finanzas descentralizadas o DeFi, y esta accesibilidad a nuevos mercados va democratizando la inversión en estas materias primas o metales, permitiendo a los usuarios e inversores no solamente comprar, vender e intercambiar fracciones de metales preciosos de manera eficiente, sino que también facilita nuevas posibilidades de arbitraje y acceso a liquidez desde la comodidad del hogar, o sea, yo uso mi dispositivo móvil o mi ordenador y puedo invertir o mover mi oro tokenizado de un lado a otro sin tener que ir al custodio o ir donde mi comercializador, sino que ya operar con oro como si fuera Bitcoin. Además, vemos que la tecnología blockchain facilita la transferencia global de tokens de manera muy rápida y económica, eliminando las barreras geográficas y reduciendo significativamente las tarifas de transacción. Entonces, desde ahora podemos quitarle una de las mayores desventajas o debilidades a los metales preciosos que es su volumen y la incapacidad de portarlos, ¿verdad? Ahora con el oro tokenizado los puedo llevar en mi teléfono móvil, en un monedero digital y puedo enviarlo a un lado o al otro del mundo sin ningún problema con unos costos bajísimos. Entonces, definitivamente el comercio con materias primas está siendo totalmente transformado gracias a la tokenización y al uso de la tecnología blockchain. Como último ejemplo, cuando uno tokeniza un activo o un lingote, si tokenizamos un lingote de un kilogramo, vamos a generar mil tokens respaldados por uno. Cada token equivale a un gramo, pero lo maravilloso es que cada token se puede dividir en hasta 18 decimales. Entonces, eso nos permite transaccionar con fracciones de un gramo de oro, lo cual hace que obviamente se abran las puertas para aquellas personas o inversores que tienen una menor capacidad monetaria para acceder a este mercado. Entonces, lo vamos democratizando también. Creo que es muy interesante y puede que me esté adelantando y tenemos otras preguntas, pero estaba pensando, tú has dicho, no, un token equivale a un gramo, tenemos hasta 18 decimales, por lo tanto, podemos ir mucho más abajo. Has dicho otras cosas como, claro, yo lo puedo hacer desde casa, como si fuera un Bitcoin, por lo tanto, abierto 24 horas, 365 días al año, donde teóricamente tiene que haber mucha fluidez o mucha liquididad, que entiendo que vosotros sois los primeros en comprar, entiendo que usáis Aorus de ser intermediario de quien quiera vender, os lo vende vosotros y vosotros hacéis de compra y venda. Esto se puede extender o, digamos, yo podré ir a una a una tienda y pagar, digamos, con tokens de oro. Yo podría tener, digamos, mis tokens y decir, pues bueno, en lugar de estar la tarjeta, pues cojo el móvil, paso el móvil, que al final se me descuenta como token de oro. ¿Esto será una realidad? Claro, será una realidad y ya es una realidad en algunos casos. Nosotros en Aorus todavía no hemos lanzado esa funcionalidad o ese tipo de servicio, pero sí lo tenemos en nuestro roadmap, en nuestra hoja de ruta. Y ya se puede pagar con otro tipo de criptomonedas o tokens respaldados por activos reales en ciertos comercios o utilizando determinadas tarjetas. Visa y Mastercard, ambas redes las más potentes del mundo para transferencias de valor, ya están operando con diferentes entidades cripto, facilitando tarjetas para que podamos pagar en múltiples comercios. Entonces, definitivamente, eso es algo que va a ocurrir y eventualmente vamos a tener una tarjeta de débito que en vez de estar cargada por dólares o euros, va a estar cargada con estos gramos tokenizados de oro, de plata o de otro metal. Esto conozco más de un amigo que le gustaría. Lo único que se me plantea, muchas veces, sobre todo, aquellas personas que invierten, por ejemplo, en oro físico, tienen monedas, tienen lingotes pequeños, ellos siempre dicen de que ese dinero es casi como un resguardo, como un tier one. Por ejemplo, hay un esclata, una guerra mañana, yo necesito tener algo de liquidez, los bancos no funcionarán, nada funcionará, pero necesito poder sacar, tener algo para salir del país, para no sé qué, y con probablemente un pequeño estuche me estoy llevando 20.000 euros, 30.000 euros o lo que fuera. Claro, aquí, con un tokenizado, esto no es así. Yo seguiré necesitando una red de internet, necesitaré de alguna forma acceder a un texto bancario, por lo tanto, no, digamos, sería una competencia este tipo de inversión, sería otra, sería una inversión más de oro, más seguramente de ATF, más seguramente de tener una o estar respaldados por físico en una bóveda, sería más este tipo de competencia, ¿no? Correcto, cada uno tiene sus propios casos de uso, ¿verdad? Simplemente es una evolución de lo que podría ser el oro y cómo transaccionar con él en el nuevo mundo, diría yo, el mundo del futuro que es el digital, pero ahí está también la libertad de mercado de que dependiendo del perfil del inversor y yo entiendo profundamente a quien prefiere tener su oro físico que un oro tokenizado digital, ¿verdad? Que no hay nada como tener algo en tus propias manos, pero también eso, al igual que con Bitcoin, ¿verdad? Tienes un gran poder, tienes una gran responsabilidad, entonces, custodiarlo, guardarlo, portarlo, si quiere ir a liquidarlo, entonces, tiene un sinfín de problemas, ¿verdad? Pero si el usuario está dispuesto a asumirlos, no hay ningún problema, pero sí, yo los veo como complementarios, definitivamente. Perfecto, vamos un pelín atrás que me he adelantado, pero vamos a hablar un poco, ¿cuáles son los retos y oportunidades de digitalizar activos físicos, ¿no? como el oro y si puedes decir otros activos físicos para que la gente no se quede simplemente en el oro, plata, platino que estáis usando, si hay otros para poner ejemplos. Claro, quizás no esperan este tipo de respuesta de mi parte, pero como experiencia trabajando en una compañía que tokeniza metales preciosos, porque esa es la idea, ¿verdad? Verlo desde el punto de vista de quién tokeniza, yo diría que uno de los principales retos es cumplir con las diversas regulaciones establecidas por los gobiernos o las entidades regulatorias, ya que la cripto o los tokens pueden tener un carácter global, tú puedes penetrar en nuevos mercados y venderlo en nuevos países, etcétera, eso implica que también vas a tener que cumplir con las normativas de los diferentes lugares donde los están vendiendo y donde tienes tus inversores. Entonces, ahí se abre una problemática de la globalización de esta tecnología o de estos activos, donde se debe cumplir con esas regulaciones, obtener las licencias correspondientes y obviamente incurrir en un gasto no menor en términos de estudio de todos estos marcos regulatorios. Por otro lado, diría que uno de los mayores retos al tokenizar y al comenzar en este negocio es acceder a cuentas bancarias para depositar euros o dólares relacionados a este tipo de negocio, ya que aún las entidades bancarias le hacen la cruz a las criptomonedas y también al oro. Los metales preciosos y las criptomonedas se parecen mucho en términos de riesgos y cómo los catalogan los bancos, ¿verdad? Como sectores de alto riesgo. Entonces, eso es una complejidad, acceder al mercado financiero tradicional con un negocio como este, es más complejo. Pero siempre se puede mientras uno haga los estudios y tenga las conexiones correspondientes y obviamente se cumpla con las regulaciones. Entonces, van de la mano. Por otro lado, el último reto que diría yo es la liquidez. Cómo uno va trabajando en la liquidez para que estos activos tokenizados tengan una facilidad tanto para la compra como para la venta. Yo quiero un activo que pueda liquidar a ese precio con mucha facilidad, ¿verdad? Y eso es algo que se trabaja con la compañía que emite el token o con sus partners también, pero también con los usuarios. Y por otro lado, diría que las oportunidades, esta ya es la parte linda, pero son significativas. Digitalizar activos como el oro abre la puerta, como hablábamos antes, para llegar a nuevos mercados y nuevas audiencias a la gente más joven, a los millennials, centennials que operan con activos digitales. Permite también diversificar productos porque podemos usar ahora el oro tokenizado o cualquier tipo de activo real tokenizado para crear NFTs o para respaldar NFTs, ¿verdad? Entregándoles un piso en el precio a esos activos. Incluso vamos a poder en algún momento utilizar ciertos activos tokenizados en gaming, en los videojuegos. y además vamos a poder utilizar estos tokens en operaciones cotidianas como pagos, ya sea en una red de máster o el carto de visa. Entonces, abre un mundo de nuevas posibilidades para las materias primas en su utilidad y casos de uso. Lo mismo pasa, algo con lo que todos estamos muy relacionados para ver otro ejemplo, es con los inmuebles, ¿verdad? Hoy hay compañías muy interesantes como Rental, ¿verdad? Compañía española que tokeniza inmuebles a lo largo del mundo y con una persona con 100 euros puede invertir en un inmueble y en una parte de un inmueble y lograr así obtener parte de la renta mensual de ese inmueble como ingreso pasivo. Entonces, también estamos aperturando el mercado inmobiliario a personas que tienen una capacidad o que quieren también acceder a ese mercado con menos inversión. Perfecto. ¿Qué hace un token de oro que sea diferente, digamos, de otros productos financieros? Estaba pensando, por ejemplo, un ETF o un futuro de oro. Al final, estás comprando en un mercado que tiene una liquidez significante que puedes comprar y vender, que puede estar respaldado, por ejemplo, hay ETF respaldados por oro físico. Entonces, ¿cuál es la diferencia, digamos, o qué es lo que hace diferente esta tokenización? Sí, esta pregunta a mí me encanta y es muy bueno entender ahí la diferencia entre los diferentes formatos que hay para este activo. Y yo creo que la principal diferencia de oro tokenizado, activo tokenizado versus esas otras alternativas, tenerlo en físico o en un formato de ETF, son los casos de uso. Al tokenizar, podemos abrir muchos más casos de uso que las opciones tradicionales, las cuales se centran principalmente en dos funciones, ¿verdad? En comprar y vender. En general, no hay mucha más utilidad que esa, ¿verdad? Nosotros compramos, esperamos a que haya un precio más alto y esperamos liquidar para llevarnos una ganancia. Ahora, con los tokens y con toda esta infraestructura el mundo que se ha armado en el espacio digital, en la economía digital, ahora podemos tener valor agregado para el oro y para los metales tokenizados. Ahora podemos transferirlo, ¿verdad? Yo no puedo transferir una acción o share de ETF así de simple. Yo no puedo aclarar una acción de ETF o no demuestra propiedad sobre ese oro subyacente. Con los tokens yo puedo llevarlo en un monedero digital, puedo comercializarlo en diferentes plataformas y mercados que yo creo que aquí es donde está la principal diferencia. Con un activo tokenizado yo puedo acceder a protocolos, nuevos mercados y nuevas plataformas para obtener una mayor rentabilidad o utilizar ese token para diferentes cosas, como generar un rendimiento, dejarlo como colateral para pedir un préstamo, etc. Entonces, abrimos un nuevo campo de uso para estos metales y obviamente podemos acceder a diferentes alternativas de liquidez dependiendo de la plataforma donde operemos. Sin embargo, como disclaimer, yo digo hoy que nada aún puede competir con la liquidez que entrega el mercado físico y también el de los ETFs, ¿verdad? Todavía falta que el mercado cripto madure en ese sentido para que los tokens tengan una liquidez de ese nivel. Porque estaba pensando, ¿no? Tú has dicho liquidez y es un poco puede la pregunta que he hecho antes y no sé si ha quedado todo respondida. Si yo quiero, yo tengo el token, ¿no? Luego ya vamos a hablar de cómo hacerlo y tal. Pero yo tengo un token de estos de oro y yo lo quiero vender. ¿Quién es mi, a quién se lo vendo? ¿Os lo vendo a vosotros? ¿Vosotros lo compráis sí o sí? Muy buena pregunta nuevamente. Para dar un poquito de contexto, nosotros como Aurus nosotros no tenemos poder sobre los metales, somos una compañía de tecnología. Nosotros facilitamos la tecnología, el software y el marco comercial para que compañías, refinerías, afinadoras o comercializadores de metales preciosos del mercado físico tradicional de metales preciosos pueda tokenizar sus metales. ¿Vale? Entonces, ellos operan como una de las fuentes de liquidez, como ellos venden los tokens, los producen usando nuestra tecnología, pero ellos los venden, uno como usuario puede revendérselos a ellos para acceder a liquidez. Pero por otro lado, también se pueden vender estos tokens en plataformas y ahí vamos a lo que hablábamos de los protocolos. Entonces, yo puedo ir a plataformas de intercambio de criptomonedas centralizadas o descentralizadas y ahí puedo liquidar mi token y cambiarlo por dólar tokenizado o por Bitcoin o por otros activos del espacio de las criptomonedas. Entonces, se abren diferentes canales para poder liquidar los tokens o intercambiarlos por otros activos. Sí, pero ¿quién lo hace? Digamos, ¿no? Porque una de las ventajas de la tokenización es la liquidez, ¿no? de poder comprar y vender de forma instantánea. Entonces, si yo necesito, en el caso, digamos, del Bitcoin o en el caso de muchas de las acciones, siempre hay alguien allí detrás, ¿no? Que está vendiendo, a no ser de que tengas una acción que sea muy líquida. Entonces, tu orden puede estar semanas o puede estar meses allí esperando poder comprar y vender al precio que tú quieres. Pero, digamos, aquí es un token donde su precio, digamos, está regulado, ¿no? Porque es un gramo de oro en este caso. Entonces, ¿yo puedo tener la seguridad de que este activo va a ser lo suficientemente líquido como para yo entrar y venderlo a un precio, digamos, razonable? Sí. Va a depender de la plataforma, ¿verdad? Cuando uno va directo al comercializador o a uno de nuestros partners, por ejemplo, en España operamos con SEMSA. SEMSA es la afinadora más antigua de España y a través de ellos con Token CIODE, que es parte del comercializador CIODE, líder de metales preciosos aquí en Madrid. Uno lo puede vender directamente a ellos sin ningún problema, precio de mercado, etcétera, sin ninguna complicación. En las plataformas de intercambio, la liquidez opera de diferente forma, como tú bien mencionabas, ¿verdad? La mayoría de la liquidez tiene que venir también de los usuarios y obviamente nosotros como AUS y con nuestros partners proveemos parte de esa liquidez. y hasta el minuto se pueden vender varios volúmenes, pero todavía estamos trabajando para que haya una liquidez suficiente para que alguien llegue y si quiere vender un millón de dólares en oro tokenizado, puede hacerlo sin ningún problema y sin afectar el precio significativamente. Entonces, ese es uno de los desafíos, como mencionábamos antes, de tener que trabajar en esa liquidez, cosa que, por supuesto, Bitcoin y Ethereum y las primeras top criptomonedas no tienen mucho problema por esa adopción orgánica que han tenido. Pero entonces, yo sí que puedo de alguna forma, entiendo mediante vuestra plataforma, contactar, ¿no?, con, digamos, la empresa que ha tokenizado eso y ellos sí o sí me lo van a comprar, digamos, de una forma rápida. Claro, sí, ahí se liquidará por euros o por USDC. Y si yo, imagínate, yo tengo mil tokens, ¿no?, y yo digo, yo quiero el lingote, ¿puedo ir a que me den el lingote? Correcto, sí, nosotros podemos facilitar ese proceso de canje por físico, ningún problema. Perfecto, perfecto. en términos de seguridad y transparencia, ¿no?, ¿cómo asegura AORUS que los tokens de oro están respaldados, sean confiables? Vosotros habéis dicho, ¿no?, que trabajáis con múltiples refinerías de diferentes países. Entiendo que todos los debéis tener centralizados en alguna bóveda o en algún sitio. Operamos con diferentes custodios. Nosotros lo que hacemos es que con nuestros partners tenemos diferentes capas de verificación. Bueno, en primer lugar nos aseguramos de asociarnos con refinerías o afinadores y comercializadores que tengan una trayectoria sólida en el mercado y que cumplan con una rigurosa due diligence, ¿verdad?, que les hacemos y que ellos nos hacen a nosotros. Entonces, hacemos un proceso de KYB, Know Your Broker. Luego de ese proceso, también, obviamente que se nos aplica a nosotros mismos, pasamos a firmar un acuerdo, un acuerdo entre las partes que firma el custodio, firma el cliente de la refinería o comercializador y firma AURUS para la custodia de aquel metal. Luego nos aseguramos de que una vez para entender un poco el proceso de tokenización, ¿verdad?, luego del acuerdo lo que se hace es que se decide la cantidad a tokenizar el metal y la cantidad, se entregan todos los certificados correspondientes a ese metal, se ingresa a la bóveda, se genera un reporte del custodio, ese reporte de custodia se envía a todas las partes involucradas, luego se validan y se ingresa la data de esas barras en el software que tiene que ser aprobada por todas las partes y una vez aprobadas se generan los tokens y se depositan en el monedero ahí del cliente o de la refinería que está tokenizando. Y luego se hacen de manera mensual, se generan estos reportes del custodio, en este caso operamos con Brinks, Prosegur, Malkamit, de manera mensual y obviamente en el próximo tiempo vamos a comenzar a centralizar un poco las bóvedas porque nosotros operamos con un mecanismo descentralizado, es decir, no tenemos todas las reservas con nuestros partners en una única ubicación sino que están unas en España, otras en Suiza, otras en Kitco, Canadá y unas en Singapur. Entonces vamos a ir centralizando eso un poco para que también se pueda hacer una auditoría de una manera mucho más simple que tener ahí repartida por diferentes lados del mundo. Entonces, de esa manera también con todos estos reportes que se van generando de manera mensual vamos siempre cotejando entre todos los partners de que la regla número uno de la tokenización que es mantener la relación uno a uno entre el activo de reserva y el activo digital se cumpla. Entonces así es la manera en que nos aseguramos de que siempre esté uno. Perfecto. El token de oro y creo que lo hemos dicho está ligado en sí al precio del oro pero ¿tiene algún efecto la tokenización con el auge o declive de las criptomonedas? Sí, buena pregunta. El token sí está ligado al precio del oro por supuesto y en general tiende a seguir ese valor el valor spot con un margen adicional encima de él. Ese valor puede variar un poco dependiendo de dónde se está intercambiando el token porque cuando ocurre una venta y compra en exchange o en plataforma de intercambio vemos que se enfrenta demanda con oferta pura de personas y ellos ingresan órdenes de compra y órdenes de venta a los precios que ellos tengan establecidos. Entonces ahí puede variar un poquito el precio del token pero en general siempre tiende a seguir el valor spot. Y lo que me preguntas con el auge o declive de las criptomonedas la tokenización definitivamente va a ayudar con el auge de las criptos ya que en los próximos años vamos a ir viendo que casi todo el mercado físico del oro va a ir pasando a la blockchain es un proceso diría yo normal de transformación digital que hemos visto especialmente acelerarse en los últimos 20-25 años y como hablábamos las nuevas generaciones ya no quieren guardar una barra bajo su almohada o armario quieren invertir e interactuar a través de su dispositivo móvil o ordenador entonces la evolución del oro la evolución del oro y de los metales va hacia el formato digital yo creo que esto va a ayudar mucho a la adopción de las criptomonedas tanto a su estabilidad y también va a ayudar al mercado del oro haciéndolo más líquido con un nivel de adopción mucho mayor y obviamente que sea más más masivo ¿Cómo pueden los inversores comprar los tokens de oro? ¿Cómo pueden comercializar con ellos? ¿Y si necesitan algún tipo de conocimiento especial o no? Correcto partiendo un poquito por los conocimientos yo diría que los principales conocimientos que se necesitan es cómo operar con un monedero de criptomonedas ¿verdad? Nosotros ofrecemos se puede comprar a través de plataformas de intercambio y tú puedes guardar tus tokens con la plataforma de intercambio sin embargo para todos los que están escuchando siempre como consejo nunca almacenen sus criptomonedas o tokens en estas plataformas de intercambio porque podría estar sujeto a algún hackeo o algún problema y podrían perder sus activos como ya vieron que pasaron con FTX y varios otros exchanges en el pasado entonces regla número uno siempre intenten tener su propio monedero y guardar sus tokens o criptomonedas en él y regla número dos guardar todas las palabras clave del monedero en un lugar seguro porque tampoco será el primero que lo pierde exactamente de verdad y por eso es lo que hablábamos antes de un gran poder conlleva una gran responsabilidad como decía Spiderman al tener tu propio monedero tal como cuando tú guardas tu propio oro físico tienes que cumplir con ciertas cosas y con las criptomonedas corresponde saber cómo opera este monedero es decir tu dirección de monedero que es como tu número de cuenta bancaria para recibir activos y cómo operan tus llaves privadas como bien tú decía Amadeu o frase secreta que es una clave que te permite recuperar los activos de aquel monedero en el caso de que se te perdiera entonces aprendiendo sus conceptos básicos uno ya puede empezar a invertir en estos tokens donde y un poco para hacerla corta como decimos en Chile se puede comprar en diferentes plataformas se pueden comprar tokens con comercializadores físicos de metales preciosos con los que trabajamos por ejemplo con token CODE con Oro Express en España que son operadores que trabajan con SEMSA por otro lado se puede comprar en plataformas de intercambio como CX.io un exchange regulado en el Reino Unido y también operamos en una plataforma descentralizada de finanzas descentralizadas que se llama Unison donde ahí se puede comprar con cripto entonces hay diferentes mecanismos para poder comprar y pagar estas criptomonedas o sea que vosotros y también creo que lo has dicho aportáis la tecnología pero digamos no estáis envuelto por lo tanto no podemos esperar compraros o venderos a vosotros o que vosotros estáis centralizando esas compras o vendas sino es a través de otros portales a través de otros exchange a través de de alguna forma el número o las diferentes opciones que has dado que es donde podemos acceder y comprar este token de oro ¿no? Correcto nosotros facilitamos una especie de marketplace de mercado tenemos una aplicación móvil ¿verdad? y ahí en la parte del mercado uno puede ver las diferentes opciones para comprar hay pasarela de pago o sea que que a través de vosotros o a través de vuestra aplicación sí que se puede acceder a todos los exchange o a todas las formas de compra y venta de tokens de oro con la tecnología que estáis desarrollando bueno porque puede que ser para la gente que no esté tan acostumbrada a navegar en diferentes exchange y tal puede que sea mucho más cómodo ¿no? te bajas la aplicación allí mismo te da las opciones seguramente te da los diferentes precios de compra-venta o lo que fuera escoges el que mejor se te va y a partir de ello puedes obtener exactamente y ahí para pagar con tarjeta de crédito también entonces se abren diferentes mecanismos y pero en ningún momento vosotros sois el exchange sino que se redirigirá hacia el exchange correcto redirigimos a la parte correspondiente que vende el token ya sea comercializador exchange o pasarela de pago que está conectada a uno de los proveedores de tokens entonces la siguiente pregunta claro dependerá del exchange que haya ¿no? pero sí que me gustaría de alguna forma saber un poco ¿qué coste tiene comprar o vender los tokens? porque entiendo que aquí a diferencia digamos de por ejemplo cuando uno invierte con metal físico que está custodiado tiene un coste de custodia que aquí no debe existir porque tú eres quien está custodiando digamos ese token pero sí que debe tener un coste de compra y un coste de venta que es donde hacen dinero los exchange por lo tanto aproximadamente o en average ¿qué precio tiene o qué coste tiene comprar y vender los tokens? claro como bien mencionas depende donde lo compre y donde lo venda entonces se abren posibilidades de arbitraje ahí el usuario puede ver donde lo consigue a mejor precio pero en general es el token de oro ¿verdad? se vende a spot más un 2 o un 5% dependiendo de la plataforma donde se esté vendiendo y para la venta en general está cercano al spot menos un 1 o un 5% dependiendo también del lugar o con el operador que se venda por lo tanto estamos diciendo bueno digamos el oro físico si no me equivoco es más o menos siempre un 10% encima de spot normalmente es debido al cuñaje y a todo lo que se tiene que que realizar aquí estamos hablando un 5% por lo tanto tienes ese ese margen la venta supongo que también dependerá mucho pero tú estás diciendo entiendo precios este precio ya incluye digamos el coste que te carga el exchange o este digamos es el precio que normalmente hay de compra y de venta y aquí adicionalmente se le tiene que poner un porcentaje o un valor adicional del exchange si ocurre que quien vende el token ¿verdad? por ejemplo algunos de estos comercializadores agrega un pequeño margen sobre el valor como ganancia los costes de custodia están cubiertos por nuestros partners y nosotros ¿verdad? entonces no hay un costo mensual trimestral o anual por el token lo único que hay y que se cobra habitualmente en el mundo cripto es una tarifa de red ¿verdad? cuando uno usa una criptomoneda un token sobre una red blockchain y realiza una transacción uno debe pagar a esa red blockchain por el uso y procesamiento de esa transacción y eso se paga en una determinada criptomoneda nativa a esa red entonces hay ese pequeño costo que nosotros usamos una red muy eficiente que se llama Polygon ¿verdad? donde los costes son de céntimos o fracciones de céntimos entonces casi gratis y por otro lado como AUS nuestro protocolo lo único que hace es cobrar un punto 18% sobre el valor que se está enviando de token entonces esas serían las tarifas adicionales que hay perfecto ahora pongamos el peor escenario ¿no? AURUS digamos cierra o eso no implica absolutamente nada digamos a quien tenga los tokens porque al final están respaldados por otras empresas que son quienes les han comprado o sea que esas personas en el caso de que digamos no termine de cuajar este tipo de tecnología o no sea algo así siempre pueden recuperar digamos ese dinero o ese oro a través de quien ha generado el token ¿verdad? Correcto esa fue una de las diría yo brillantes ideas que se le ocurrió a los fundadores que era tener una operación descentralizada con diferentes actores ¿verdad? y diferentes reservas en caso de que se cayera una pata estuvieran las otras patas ahí sosteniendo el ecosistema total entonces y si desapareciera AURUS yo digo en la realidad que ocurriría quizás en un tiempo desaparecería nuestro monedero pero sin embargo igual se pueden utilizar los tokens en cualquier otro monedero que hay disponible en el mercado o en Metamask igual va a estar en los exchanges e igual van a estar estas contrapartes que proveyeron el oro entonces siempre se va a poder ir a acudir a estas entidades para salir del ecosistema si uno quisiera hacerlo yo creo que el punto de estar respaldado por oro y de tener siempre la seguridad de que tienes allí un comprador que digamos está salvaguardando los lingotes pues bueno da una seguridad muy grande a todas las personas que pueden estar desconfiando o que tengan de alguna forma miedo de entrar en el mundo cripto por el hecho de que como no lo tocas pues no lo sabes y puede no que haya un poco ese temor siempre de las nuevas tecnologías pero y también porque evidentemente ha habido mucha gente que ha invertido en según qué criptomonedas y lo ha perdido todo eso también es verdad pero en este caso evidentemente al tener al final estás invirtiendo en oro de una forma digital correcto correcto y nuevamente siempre vamos a ver de que en cualquier mercado en especial cuando se trata con un activo físico siempre va a haber un riesgo de manipulación y lo ideal y lo que más se puede hacer cualquier empresa que tokeniza es minimizarlo al máximo entonces vemos que incluso con el oro físico ha habido manipulación barras de balcambi que estaban envoltas en oro y venían ahí con hierro por dentro entonces hay ahí nomás de que hay que tomar las precauciones posibles y que la empresa sea lo más diligente en ese proceso al tokenizar ¿Cómo ves el futuro de la inversión en materias primas? Especialmente con esta creciente adopción de la tecnología blockchain Claro yo la veo con un potencial tremendo y con un futuro súper optimista creo que vamos a ver pronto un acceso mucho más amplio a diferentes tipos a diferentes tipos de metales tokenizados se van a poder facilitar las transacciones y se va a poder acceder a estos metales en diferentes plataformas entonces yo creo que la tecnología blockchain va a ser un catalizador para la evolución de la inversión en estas materias primas y nos va a ofrecer un nuevo mundo de oportunidades y versatilidad con estos metales en el mundo digital yo creo que la digitalización de estos metales es que hoy no tienen acceso a muchas personas o que no se le ha podido buscar nuevos casos de uso modelos de negocio ahora con blockchain y con las mentes brillantes que están surgiendo en este mercado y que están viniendo también del mercado tradicional van a surgir nuevas oportunidades increíbles para todo tipo de metales digamos para alguien nuevo en el espacio de inversión en blockchain y materias primas ¿cuál sería tu recomendación o consejos antes de empezar a invertir en oro tokenizado? Sí antes de invertir en oro tokenizado e incluso en cripto o cualquier cosa que esté relacionada a blockchain ¿verdad? como veíamos antes Amadeo y como bien tú decías lo primero es aprender un poquito de manera muy simple no hay para qué ser un experto ni programador pero cómo funciona un poco la blockchain y cómo se diferencia de 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 las entidades bancarias y de cómo operamos normalmente con dinero digital ¿verdad? un poco qué tipo de redes existen sus beneficios cuáles son las más grandes las más pequeñas los costes luego esencial cómo operar un monedero lo que hablábamos antes ¿verdad? lo que es una dirección de monedero llaves públicas llaves privadas frase secreta entender cómo voy a tener que yo gestionar mi cartero mi monedero al almacenar esas esas criptomonedas o tokens por otro lado creo que es esencial aprender cómo operan las plataformas de intercambio o exchanges ya que ahí es donde se concentra la mayor liquidez tanto para muchos tokens como para la mayoría de las criptomonedas entonces es importante entender cómo operan y luego para invertir en oro tokenizado yo creo que lo principal es buscar la compañía que cumpla con los principales requerimientos del usuario en términos de cantidad de reservas volumen liquidez quizás utilidad qué cosas puedo hacer con ese token las licencias y todo luego ver los tipos de monederos para almacenar y ver dónde puedo eventualmente venderlos liquidarlos o hacer más cosas con esos tokens yo creo que eso es lo principal a saber antes de empezar tu camino en oro y en cripto en oro tokenizado y en cripto perfecto vamos a ir terminando la entrevista con las dos últimas preguntas ya más de futuro ¿qué planes digamos tiene Aurus en futuro en términos de nuevos productos o innovación en la tokenización de materias primas sí este este va a ser un año muy interesante y tenemos planes bastante ambiciosos para el futuro nos queremos orientar a expandir y diversificar la tokenización y los casos de uso de los metales preciosos en la economía digital para que un poco la gente que nos escucha entiende nosotros buscamos ser la infraestructura líder para la tokenización de metales preciosos permitiendo la emisión de tokens bajo estándares robustos y permitir su utilización en diversos protocolos y mercados queremos ampliar un poco en los casos de uso de estos metales en los sectores de finanzas descentralizadas gaming y bify queremos que el mercado loro penetre en estos nuevos sectores o mercados del mundo digital y entre los desarrollos que tenemos aquí próximos a venir es un dashboard en versión del ordenador para las compañías que operan con nosotros y para los usuarios inversores para que puedan acceder a más funcionalidades nuevos protocolos y hacer más con sus toques ¿verdad? Obtener nuevos tipos de rendimientos nuevos tipos de liquidez eventualmente poder generar tu propio NFT respaldado por oro tokenizado entonces ese va a uno de los segundos trabajos que estamos operando nos aliamos con Ofic Labs una de las compañías líderes en los Países Bajos en programas de fidelización y generación de NFTs entonces con ello estamos armando nuevos proyectos de creación de NFTs respaldados por oro y plata tokenizado entonces vamos a comenzar a hacer estos sistemas de fidelización con NFTs a diferentes compañías y entidades y marcas luego queremos ampliar a la tokenización de otras materias primas así que lo estamos explorando día a día mes a mes por otro lado tenemos queremos lanzar una tarjeta de débito con nuestro partner Tangent donde permita pagar con tu oro tokenizado utilizando la red de Visa y también estamos explorando la utilización del oro tokenizado como colateral y para generar interés en diferentes plataformas del mundo cripto para que la gente pueda acceder a este nuevo tipo de rendimiento entonces es un poco lo que tenemos en la hoja de ruta Muy bien hay diferentes cosas que has dicho y me parecen interesantes y que puedes profundizar simplemente un poquito tokenización de NFTs o respaldados por oro ahora ya vamos a algo que no es fungible pero entonces ¿qué será? digamos será como una imagen digamos de una pepita de oro que equivaldrá a un gramo y entonces eso ¿cuál es el valor de eso? ¿cuál es la ventaja respecto a lo que ahora ya tenéis? Claro aquí nuestro plan no es generar NFTs por amor al arte y esperando de que suban a un valor de dos millones de dólares como los CryptoPunks y luego se vendan e intercambien entre la gente a valores altamente especulativos lo que nosotros queremos hacer es ofrecer un servicio B2B a compañías y a marcas por ejemplo acercarnos a un corte inglés o alguna compañía de cervezas grande por ejemplo en España hablando acá y ofrecerle un nuevo sistema para fidelizar clientes y acceder a nuevas generaciones con NFTs entonces se generan NFTs que representan por ejemplo una imagen de una cerveza y que viene respaldado en oro es decir que ese NFT ahora tiene un piso en su precio los NFTs habitualmente se pueden ir a cero porque una vez que pierden la utilidad que traen o el atractivo hacia los inversores ya nadie los quiere entonces obviamente el valor va a tender y eso fue lo que vimos en el mercado hace uno o dos años que la mayoría cayó el 99% entonces nosotros lo que queremos es generar NFTs para compañías que ya tienen una clientela establecida queremos que a esos NFTs se le integre diferentes utilidades o casos de uso por ejemplo un NFT de una cerveza te va a permitir ir a diferentes bares y poder beber una caña gratis en aquel local una vez al mes permitir participar en loterías mensuales para ganar un six pack por ejemplo de cerveza entonces van a ir diferentes casos de uso real beneficios reales asociados a ese NFT y ese NFT también se va a poder vender en mercados secundarios y la gracia es que siempre va a tener ese seguro que va a ser el respaldo en oro que le va a otorgar un piso en ese precio digamos que será un 20% del precio original de ese NFT entonces por ahí es un poco el mercado que queremos comenzar a explotar y es algo fuerte hoy en el mundo cripto que se está hablando de la nueva ola de los real world assets y cómo van a van a cambiar un poco el futuro y van a traer estabilidad y también un mayor tipo de confianza al mercado cripto y para eso podemos usar el oro me ha parecido muy interesante y que creo que lo hemos hablado durante la conversación sobre el oro tokenizado y poder pagar directamente en Visa al final estás diciendo tengo mi inversión en la cual estoy muy invertido digamos y porque creo realmente pues estar invertido en oro o lo que fuera y realmente puedo tenerlo todo porque puedo pagar con ello entonces es otra manera de tener una liquidez de alguna forma inmediata una cosa que te he visto digamos o que o que has comentado durante la conversación es que en un momento has dicho algo así como tokenizar reservas de oro para digamos no permitir que esas tierras tengan otras utilidades etc etc estás diciendo ¿estás diciendo de que Aurus lo que quiere o que está buscando es tokenizar unas reservas mineras de un proyecto aún por sacar digamos ¿es eso lo que te referías? Sí respecto a ese a ese tema en particular es algo que nos encantaría bueno un poco para entender el contexto nuestro CEO bueno es un experto en minería entonces uno de sus sueños y una de las visiones para Aurus en su hoja de ruta al futuro es poder tokenizar reservas de cierto metal precioso subterráneo para evitar la explotación de esa tierra y poder usar esa tierra con fines mucho más beneficiosos sin la necesidad de contaminarla y hacerla pedazos y buscar ahí armar un ecosistema que también beneficie tanto al propietario de aquella tierra como a la comunidad que la rodea entonces con diversas tecnologías que hoy están en el mercado ¿sí? A día de hoy ¿no? estáis respaldando con un metal físico en el cual yo puedo coger ese token y decir quiero mi lingote de oro ¿vale? con unas reservas en las cuales están bajo tierra que dependen digamos de un proyecto que montar una mina son varios años que tiene un coste elevadísimo etcétera eso no será así ¿no? entonces ¿no perdería Aurus la esencia o cómo haríais que el mismo inversor tenga la confianza si no tiene acceso a ese token? claro ahí nosotros como Aurus lo que haríamos es funcionar como un partner tecnológico aquí lo ideal como lo veo yo al menos sin ser un experto en minería es hacerlo con una entidad gubernamental de algún país donde haya un proyecto minero con determinadas complejidades y que también sea bastante polémico donde se le busque alguna otra alternativa a no tener que explotar esa tierra con el proceso clásico minero y ver de qué manera se podría asegurar una liquidez o también yo creo entiendo el concepto creo que el concepto es innovador y creo que el concepto está muy bien porque digamos si yo lo único que quiero es tener digamos un token como reserva de valor y yo al final lo guardaría en una bóveda pues bajo tierra también está protegido entiéndeme entonces puede que no necesite en el caso por ejemplo del oro que las utilidades digamos industriales son menores y por lo tanto no tiene otro pero sí que es verdad que al final si no lo tocas no es tuyo o si no tienes posibilidad de tocarlo no es tuyo entonces esa falta de liquidez que podría generar es un problema a resolver hay muchísimos proyectos de oro y de otros metales preciosos que debido al país en que se encuentran en la región que se encuentran tienen bloqueos de comunidades que no quieren que se desarrolle ¿vale? aquí en España tenemos una de las minas más grandes para desarrollar de oro que está en Asturias que es de la empresa Black Dragon Gold y que pues bueno tiene una fuerte oposición de la comunidad y llevan muchos 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 años intentando sacar ese proyecto cada vez lo están mejorando más pero siempre se terminan encontrando con la oposición y es probable que no puede que proyectos así pues puedan dar una rentabilidad tanto a sus creadores como de alguna forma obtener pero claro me sigue faltando el hecho de la liquidez porque si fuera un proyecto en el cual tú dices mira si hace falta mañana sacamos la pala que lo sacamos de aquí es económico sale fácil y no sé qué entonces en un momento de necesidad realmente se puede desarrollar el proyecto pero un proyecto que pues de alta complejidad o que tiene un valor muy muy elevado de sacar ese oro permanece allí y a no ser de que haya algún tipo de título que diga de que si algún día ese oro se extrae pues será tuyo no sé no sé cuántos pero claro eso también tiene un valor muy inferior que lo que ya está extraído fuera correcto exactamente sería un nuevo tipo de token con un valor totalmente diferente y ahí hay que armar un nuevo modelo de negocio verdad por todo lo que tú es un proyecto con muchas complejidades verdad pero si uno arma bien las piezas quizás se puede armar ahí un proyecto bastante interesante y viable versus la capacidad de no poder explotar esa tierra y lo entiendo perfectamente porque en Chile en mi país nos ocurre algo muy similar con una mina Pascualama que ha sido extremadamente ahí polémica entonces veremos yo creo que estas alternativas van a ir surgiendo cada vez más y nosotros aquí al menos estamos trabajando para poder resolver ese caso de negocio y ojalá algún día tener algún tipo de proyecto como ese otra cosa que también he pensado casi automáticamente cuando has dicho otras materias primas hace ya un tiempo al menos en las materias primas ha habido todo el auge del uranio el uranio ha pasado de valer casi nada a haber una falta digamos de sentimiento de Buda Fukushima debido a muchas otras cosas ahora revalorizarse muchísimo porque hay pues bueno una falta de inversión muy grande en el sector y han empezado evidentemente cuando las cosas empiezan a valer dinero de tener interés de accionistas ha empezado a crear ETFs de uranio pero evidentemente un ETF físico de uranio es algo como complicado porque al final digamos es mucho más reactivo es muy tóxico y nadie lo tendrá tampoco una libra de uranio en casa entonces claro en este tipo de materias primas en las cuales pues es muy complicado de poder tener es muy complicado de poder y que hay regulaciones así tener la posibilidad de tokenizar y de invertir directamente en la materia prima ¿vale? abre realmente una puerta muy interesante porque tokenizar oro ¿vale? hemos discutido durante la última hora todas las ventajas pero sí que es verdad que hay alternativas sí que es verdad que hay las bóvedas sí que es verdad que yo lo puedo comprar físico pero en otras materias primas eso no es así en uranio eso no es así en cobalto eso no es así y hay muchas otras cosas ¿no? bueno y puede que hasta en commodities ¿no? en plan de pues bueno quiero invertir en materias primas más blandas quiero invertir en ganado pues no voy a tener una vaca en casa entiéndeme si no tengo que comprar un futuro entonces sí que veo de que ese tipo de tokenización pues puede abrir un mundo de inversión que a día de ahora o bien es mediante futuros con la materia prima con todos los riesgos que llevan los futuros o si no pues no existe ¿no? y aquí puede haber un gran campo muy interesante para las diferentes personas que quieren invertir pues en en materias primas ¿no? Exactamente yo creo que has dado en el clavo ahí se abren nuevos modelos de negocio y nuevos casos de uso para no solamente las materias primas sino para otro tipo de activos en diversas industrias y yo espero también que con el uranio sería ideal que ojalá lo tokenizáramos y su caso de uso fuera más la inversión que para otras locuras que hay hoy en el mundo a excepción por supuesto de la energía nuclear pero pero definitivamente es muy interesante y vamos a ver que bueno este mercado ha evolucionado tan rápido Amadeu en el sentido de la tokenización yo ya está en en boca de todos pero va a seguir así así que la verdad yo estoy muy intrigado de cómo vamos a estar en uno o dos años más y qué tan maduro va a estar el mercado de la tokenización también Perfecto pues estaremos atentos muchísimas gracias Francisco por tu tiempo seguiremos en contacto evidentemente si esto evoluciona de una forma significante te volveremos a traer para volver a hablar del tema creo que ha sido una charla muy interesante hemos tocado muchos temas hemos sido de general a específico y creo que los oyentes se han podido hacer una gran idea de las ventajas de la tokenización y si ellos consideran que es un vehículo para ellos interesante para invertir tienen toda la información en el programa así que agradecerte mucho el tiempo y nos vemos la próxima nos vemos la próxima vez Amadeo muchas gracias por la invitación y a todos quienes nos escucharon y bueno cualquier cosa si tienen alguna duda me pueden contactar por LinkedIn yo encantado ahí también de asistirlos no solamente en materias de Aorus pero en materias del mercado de metales preciosos o de criptomonedas siempre serán más que bienvenidos así que un gusto perfecto chao descargo de responsabilidad los contenidos que aparecen en charlando de minas no son recomendación de inversión Amadeo Bonet y sus invitados no son asesores de inversión los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales la información en esta publicación y de todas otras de charlando de minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital antes de tomar ninguna decisión de inversión es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales en este podcast intentaremos traer empresas comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector si te gusta dale like y suscríbete soy Amade Bonet y esto es Charlando de Minas y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete